Hey guys, yo soy Luis Tavares, gerente de venta de Brooklyn Mitsubishi. Y yo soy el patrón de Brooklyn Mitsubishi. Ok, tenemos eventos que apoyamos a la comunidad, como dándole libros y útiles decorales a la escuela. Sí, quiere decir, este mes lo que hicimos es regalamos por todo carro que se compró, regalamos supplies para la escuela, toda la escuela de comunidad. So, queremos ayudar a la comunidad. Yo sé que necesitamos ayuda, tú sabes, o si alguien necesita ayuda con cosas del colegio o para la escuela, llame al link below, pregunte por Chiqui o pregunte por el patrón. No problem, we got you. Estamos aquí para ayudarle.